Primero que nada, hidratación. Segundo que nada, buenas tardes. Y tercero que nada, esto es lo que decía Kun Agüero de Julián Álvarez. Siempre estuvimos en los camos de risa. Y bueno, siempre me preguntó cosas. Bueno, yo como delantero le dije un poco, obviamente, mi experiencia. Después él decide, digamos, yo. Pero me gusta, me gusta a mí. Me gusta y bueno, habría que ver en el Manchester de qué lo van a usar. Yo no sé si él, digamos, se va a acostumbrar a ser por ahí un delantero 9-9. Porque yo creo que Julián Álvarez es un jugador más libre, digamos. Yo para mí lo dejaría tipo arriba, movete libre. Rompe las pelotas por ahí, porque es un jugador así que medio inquieto. Entonces lo dejaría un poco eso, que como media punta, un segundo punta. O win. El tema es que Manchester City, P. Guardiola, no usa delantero. O sea, yo estaba ahí y jugaba, digamos, de pedo. Pero, bueno, yo era 9, pero normalmente a veces él no quería jugar con delantero. Y bueno, no jugaba. Entonces se acostumbró así, y bueno, táctica de él. Y yo la verdad no sé dónde Julián podría encajar ahora en el City. Para mí lo pondría como win. Para que, bueno, se vaya un poco adaptando. O salvo que... Pasa que Pep no va a jugar, no juega con dos puntas. O sea, y no juega, digamos, a tener un 4-4-2 o no juega un 4-4-1-1. Si no, él siempre juega un 4-3-3. Que siempre, o a veces mete línea de 3. Y pone una línea de 5 en el medio. Para atacar. Y por ahí te juega con dos puntas. Pero te juega muy poco. Muy poco con dos puntas. O sea, ponele la temporada. Te puede jugar 3 veces. 3-4 veces te puede jugar. Quizás te arme una línea de 3. Y te arme una línea de 5. Con dos puntas. Pero... Pero no, no. Normalmente... Pepe juega 4-3-3. Y ahora lo está porque a Gabriel también lo pone por fuera. A Gabriel Jesús. Pasa que el City también tiene muchos recambios ahora. Yo cuando jugaba... Y bueno, yo jugaba de 9, ¿viste? Y yo le decía... A mí no me saqué. Nada. Cuando le decía a mí no me saqué, me sacaba igual. Suscríbete a este canal, perro. Después de estas palabras del Kun Abuelo, ¿cómo no vamos a reaccionar a Julián Álvarez? La joya argentina. El nuevo Mesías. La perlita que se ha llevado el Manchester City de Pep Guardiola. ¿Cómo juega Julián Álvarez? ¿Cómo juega el próximo astro argentino mundial? Vamos a verlo. Ahí tenemos a Julián Álvarez. Vamos a ver. Disparito con la derecha. Uf. Fino. Fino, señores. Ese disparo pegado al palo, ¿eh? Y votando además. Uy, que pase con el exterior. Pierde ahí la defensa. Y aparece Julián Álvarez. Que de momento hemos visto solo dos goles. Hemos visto solo dos goles. Pero a mí me gusta personalmente los delanteros que no se adornan. Que no tienen florituras. Que tienen regate y todo lo que quieras. Madre mía, qué golazo a boca, tú. Qué golazo a boca, tú, por favor. Qué golazo a boca, por favor. Mira, con la zurda también. Se anima pegadito. Esto es lo que me gusta a mí. Un delantero sin complicaciones. Me viene la pelota. Controlo. ¡Pum! Disparo. A mamarla al portero. Ya está. Es así de sencillo el fútbol, chicos. A ver, Julián Álvarez ahora de primera sin pararla con la zurdita. ¡Clac! ¡Tac! Y el portero a mimir al lobby, chavales. Fíjate cómo baja desde... Ahí estaba jugando de mediocentro. Casi dejó tumbado al pibe. Dale, dale, Julián. Inventé, Julián. Inventé, Julián. ¡Uh, qué pase más bueno! ¡Qué pase más bueno, chicos! Medio gol es suyo. Disparo también otra vez. Madre mía. Le gusta, le gusta pegarlas al palo, ¿eh? Le gusta pegarlas al palo. Imposible pa... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Manín? ¿Dónde vas? Que te has quedado en el suelo. ¡Buah! Muy guapa esta camiseta, ¿eh? Muy guapa esta camiseta. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Vamos. A ver, sin complicaciones. ¡Esa es, Julián! ¡Esa es, Julián! Julián tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Cuidado que Guardiola no ficha por fichar, ¿eh? Guardiola no ficha por fichar. Ahí teníamos a Julián. ¡Tac! Pasecito también. Inventando Julián desde atrás. Arranca por la izquierda el genio del fútbol mundial. A ver si puede llegar Julián aquí. Se la va a virlar al portero. ¡Bueno, qué gol! ¡Bueno, qué gol! 1% de posibilidades, 99% de fe. Y ahí estaba Julián con el 99% de fe. ¿De cabeza también, Julián? ¡Buah! Eres un sinvergüenza, Julián. Eres un sinvergüenza, Julián. De cabeza también. Con la izquierda, con la derecha y también de cabeza. Pero tú eres un sinvergüenza. ¿Tú eres un sinvergüenza o qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, Julián? A ver, celebrando los goles. También se le da bien la celebración, ¿eh? Eso también es importante. Cuidado. Julián inventando. ¡Uh! Suerte, pero entró. Poniendo el centro... Bueno, también. Es que también te ponen los corners, Julián, ¿o qué? Ah, portero cagó. Ahí el portero cagó. Ahí el portero cagó. Esto no sirve de referencia. El portero cagó. No celebre eso, Julián. No celebre eso, Julián. El portero cagó. A ver, inventando. Inventando. Buena recuperación ahí. Se la pasa al compi. Y asistencia de Julián. A ver, aquí sin complicaciones. Tienen muy buena pinta, ¿eh? De primera, según le viene... Ahí al rechace. Cazando rechace. No era el que disparó de primera, pero sí que cazó rechace. Ahí está también colocado. Fíjate ahí al último. Lo deja tumbado al manín. Y vamos a ver... Me esperaba que tirase ahí, ¿eh? Uy, 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 uy. Es juguetón también, ¿eh? Es juguetón también. No te creo. Se va. Se va. Otro a Boca. ¿Cuántos goles le ha echado a Boca, Julián? ¡Pum! Sin complicaciones, tío. Es que esto es lo mejor. Ya no quedan delanteros como estos, ¿eh? Que lleguen y digan... Bueno, esa ya... Te podrás haber metido hasta adentro si quieres. Desnudo. Con la pinga al aire. No pasa nada. Pero es que ya no quedan delanteros. O cada vez hay menos delanteros. Que no se compliquen. Que hagan su trabajo. Que balón que viene. Controlan. Y ¡pum! Joder. Madre mía. Llega a meter ese gol olímpico tú. Y yo te lo juro que me quito esto. Me desnudo. Y digo, mira, voy como juguetón. Julián. Voy como Julián. Con la pinga al aire. A ver, inventando Julián. También por bandita. Le gusta bajar también a recibir, ¿eh? Fíjate desde dónde está jugando ahí. Penaltito por la izquierda. Y bueno, bueno. Digo, por si acaso. Por si acaso. No está mal ese disparo. Tampoco es una locura. Pero a ver, no está mal. También disparo de lejos otra vez a Boca. Madre mía. Pero por favor. Que le ha hecho a Boca. Que le ha hecho a Boca Julián siempre. A punto. Joder, cuidado con los correnes Julián, ¿eh? Que los tira muy bien. Palito corto del portero. Presionando. ¡Qué listo, Julián! ¡Uh! ¡Casi sin ángulo! ¡Madre mía! Ese gol era muy complicado, ¿eh? Era muy complicado ese gol. Y este toquecito de calidad. Un poquito por arriba, man. Si me disculpas, te la meto por aquí. Sin ningún problema. No te preocupes. Somos panas. No hate. No me odies, portero. Aquí, tacatá. También dando asistencia. Que esto también es muy importante para los delanteros. No todo va a ser convertir. También hay que hacer mejores al resto de compañeros. Luchándolo a Julián. Lo sentó. Lo sentó y lo mató. ¡Uh! Creía que entraba. ¡Uy, qué pase! ¡Uy, qué pase! Julián, pero qué cositas tienes, Julián. Messi tiene cositas de Julián, ¿eh? No al revés. Madre mía. Es normal. Es normal lo que ha dicho el Kun Agüero de Julián, ¿eh? Es normal. Es normal. Al final, muchísima proyección aquí para Argentina. Vamos a ver. Qué buena pared. Qué buena pared. Buena asociación. El pase ya es medio gol. El pase ya es medio gol. A ver, este centro también. Tac, asistencia. No, al palito. Al palito salvo el portero. No vi bien. A ver. Salvó el portero, parece. A ver, Julián inventando. Inventando, Julián. Buena salvada también del arquero. Y aquí, tac, a cazar. Con el cuchillo, tío. Es que estos delanteros son los que tienen el cuchillo aquí entre los dientes. Y a la mínima que tienes ya, te están reventando. Te están reventando la vida. Te han quitado hasta la cartera, la mínima que pueden. Y esos son mis delanteros, vamos. Los delanteros que juegan con un cuchillo entre la espinillera aquí, que se la meten abajo en la espinillera. Y sacan el cuchillo ahí a la mínima. Esos son mis putísimos delanteros. No sé si erró ahí Julián también. Buena jugada aquí por banda. También ahí salvando la pelota. Vamos a ver si termina en gol o no. ¿Estás en fuera de juego o no? Parecía que estaba en fuera de juego. Vale, buena parada de arquero también. Asistencia de Julián. Es complicado, es complicado ser tan completo. Porque me está pareciendo muy completo. Otra vez a boca, no, por favor. Otra vez a boca, no, por favor. Deja boca en paz, Julián. Deja boca en paz, por favor. En boca te deben de odiar. Uy, qué pase más bueno, por favor. Qué pase más bueno. Estos pases filtrados. O sea, se van a poner las botas en el City con Julián, eh. Se van a poner las botas en el City con Julián. Es que es muy asociativo. Cuando tiene que asociarse es muy asociativo. Sabe leer muy bien el momento en el que tiene que asociarse. Y el momento en el que tiene que ser egoísta. Y tiene que ser un delantero egoísta. Y no complicarse. Llegar, recibir, mirar hacia arriba, armar la pierna y para adentro. Ya está, no hace falta nada más. Pero en el momento en el que eso lo tiene complicado. Sabe levantar la cabeza también y buscar un desmarque buenísimo. A ver, lo va a matar. Ah, no, bueno, bien, bien, bien. Digo, le va a recortar y lo va a matar. Fíjate también cómo baja a recibir. Ahí es falta, vale. Buena lucha aquí dejando al man en el suelo también. Golazo, papá. Puso el córner, me parece, ¿no? Sí, es el del córner. ¡Uf! En su propio campo, en su propio campo. Un poquito arriesgado. Pero bueno, otra vez otro centrito. Centra muy bien, ¿eh? Centra muy bien. Ahora entiendo por qué pone los córners en River. O por lo menos lo que hemos visto que algún córner pone también en River. Pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. De aquí otra jugada que termina en gol también. De cabeza desde ahí. Buena intervención también del portero. Y chico, Julián. A sus pies. A sus pies. Pues chicos, Julián Álvarez. Ponedme abajo qué os parece. Si os parece un buen delantero. Si os parece un mal delantero. Si os parece un buen fichaje del Pep. Si creéis que no era necesario. No sé. Ponedlo abajo en comentarios. Como siempre. Y como ha dicho el Kun Agüero, obviamente. Suscríbete a este canal. Dale like. Y si no, pues voy y te meto un tortazo. Así de sencillo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.